Te acompaña, te cuida, te acompaña, te ama, ahora voy En Yo Soy se presenta Gloria Trevi Yo Soy Gloria Trevi Estando sin ti yo me quise muy Setenta pastillas fueron mi fin Y frente a Dios diez días hablé Dando razones para volver Por fin me regresé en un barco de estrellas Me meto en tu casa, yo me meto en tu cama Y cuando te duermes duermo de ti abrazada Me meto en tus sueños y soy tus deseos Pasan cosas extrañas cuando estás solo en casa Oyes mi voz que te dice mi amor Y cuando te bañas alguien talla tu espalda Se prende radio con canciones de amor Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda Ahora comprendo que no fuiste sincero Que este no te quiero Fue un arranque de celos Fue un gran error para mi corazón Estando tan lleno de amor Van varias veces que miras mi foto Y llevas flores, dices que adonde reposo Te sientes culpable por rechazarme Y cuando lloras yo quiero consolarte Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda La que fue tu fiel enamorada Ahora soy quien siempre te acompaña Ahora soy quien siempre te acompaña Te cuida, te baña, te ama Ahora soy tu ángel de la guarda Tu ángel de la guarda Tu ángel de la guarda Tu ángel de la guarda